Monserrat. Dígame, señor Peter. ¿Podrías ir a limpiar la terraza? Está un poco sucia. De inmediato. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada sospechoso. ¿Sus documentos? Sí, pero sus datos coinciden. Pueden ser falsos. ¿Cómo saberlo? Su celular. Lo debe tener ella. Ya limpié, señor Peter. Aunque en realidad no estaba tan sucio porque ya había limpiado la mañana. Sí, era un poco de polvo nada más. Bueno, voy a seguir con lo que estaba haciendo. Monserrat. ¿Me puedes prestar tu celular? ¿Mi celular? Sí. Necesito enviar un mensaje y se me ha acabado el saldo. Yo no tengo celular, señor Peter. Yo soy bien pobre. Necesito tomar aire. Voy un rato afuera. ¿Me acompañas, Peter? Sí, cómo no, madame. No hay ninguna pista. No podemos quedarnos de brazos cruzados, Peter. Tenemos que seguir investigando. Pero, ¿dónde más? Solo hay una persona que conoce mejor que nadie los orígenes de Monserrat. Hola, Lucho. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, adelante. Gracias. Dígame, doña Francesca, ¿de qué se trata? Es sobre Monserrat. Quisiera que me cuentes todo lo que sabes de ella. ¿Qué hace esta mujer en mi casa? Esta mujer primero me agrede. Luego me ofende. ¿Y ahora tiene la desfachatez de venir a mi propia casa? Reinita, la señora Francesca ha venido a hablar sobre Monserrat. ¿Sí? Ah, su protegida, ¿no? No puedo tolerar que esta mujer siga así después de lo que me ha hecho. Reina, yo le pido disculpas por lo sucedido. Realmente no lo pensé. Creo que la cárcel me ha trastornado de tal manera que no mido mis impulsos. ¿Y tú qué dijiste? Te voy a perdonar, así como así. Pero usted casi mata a Monserrat. Pero yo lo resuelvo, Peter. Esto es para que remedien algo el daño cometido. Ay, estoy un poco nerviosa. Sí. Disculpe. Bueno, así es otra cosa, ¿no? Dígame, doña Francesca, ¿en qué la podemos ayudar? Necesito saber más sobre Monserrat. Si es una persona de confianza, ¿qué me puedes contar sobre ella? Bueno, ella es hija de un gran amigo mío que falleció hace ya varios años, Wilder Chafloque. Desde que murió yo pagué sus estudios y por eso ella siempre me llama padrino. Pero es de confianza. ¿Realmente la conoces bien? Bueno, yo solo podía verla cada vez que iba a Monsefú, para algún trabajo. Para algún trabajo. Pero realmente no la he visto crecer. Pero estoy seguro que es una buena muchacha, ¿eh? Sí. ¿Qué va a ser buena muchacha, oye? Señora Francesca, usted sabe que yo tengo un dom, ¿no? ¿Un dom? Sí. Yo chineo los ojos directamente, escaneo y ya sé de qué va esa persona. No me digas. Esa Monserrata es traicionera. No confíe en ella. No le crea ni lo que come. Primero me quiso quitar a mi marido. No lo consiguió, pero sigue ahí rondando, rondando. Y luego, como sea, se ha metido a su casa a trabajar. Tenga cuidado con ella, no sé. En cualquier momento, por ahí... ¡Sas! Le clavo un puñado por la espalda. Reinita, ¿no te parece que estás exagerando? ¿Exagerando? ¡No! ¡No! Esa Monserrata es traicionera, es mala, es ruin. No le crea nada, no le crea nada. Dígame, doña Francesca, ¿a qué se debe tanta desconfianza? Por seguridad. Me di cuenta que no sabía nada de su pasado, ni de su familia. Bueno, ella no proviene de una mala familia. Pero realmente yo no pondría las manos al fuego por ella, señora. Ahí está. Gracias por su tiempo. Nos retiramos. Ok. Doña Francesca. Ya, cuidado, ¿eh? Ojito, ojito con esa... ...traicionera. Es más, yo diría... ...a lo mejor no es quien dice así. Ahí lo dejo. Ahí está, güey. Ahí está. Habla de una vez, muchachita. ¿De dónde eres? ¿Debajo qué piedra vivías antes? ¿Estás aquí de casualidad? Todo es un plan maquiavélico para destruirme. ¿Por qué me grita tan feo, señora Francesca? Ese tonito de víctima ya no va conmigo, no te creo. Señor Peter, ¿qué está pasando? La señora Francesca está borracha. ¿Borracha? Ay, es que siempre le da duro al coñal. Insolente. No desvíe la atención y responde a las preguntas de Madame. Pero si ustedes saben todo sobre mí. ¿Saben qué? Soy María de Montserrat Chafloque Neciozú. Nací y viví en Montsefú. Soy hija de Wilder Chafloque y Asunción Neciozú. Tengo dos hermanas y... ...soy sobrina lejana de Walter y Javier, hermano J.P. ¡Basta, basta! No trates de enredarnos. Sabes muy bien que te descubrimos. Esa desgraciada te mandó a mi propia casa. Pero ya te descubrimos, ya te descubrimos. Y en este momento voy a llamar a la policía. No, a la policía no. ¿Por qué? Si yo soy bien buena. ¡Por eso! Porque eres bien buena. Vas a responder a las autoridades. ¿Cuál es tu conexión con Claudia Zapata? ¿Con quién? Realmente nos engañaste a todos. Señora, yo no sé quién es... ¡No lo entiendo! Desde que Isabela te trajo a esta casa, todo no podía ser un juego del destino. Finalmente tendré que darle la razón a Reina Pachas. ¡No me confiaré en ti! Ay, señora Francesca. Le juro que no sé de qué me está acusando. ¿Peter? Llama a la comisaría de las Lomas inmediatamente. Ay, señor Peter. ¡Qué pena, Peter! Señor Peter. Yo... Yo no he hecho nada. Yo soy bien buena. Pero... Pero, ¿por qué? Si se fue es por algo, Peter. ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Yo no he estado... No. Gracias por ver el video.